Estamos observando la remodelación que se efectuó hace poco que se concluyó aquí en Villa Coronado Un hermoso poblado que se ubica a unos 50 kilómetros de Ciudad Jiménez Y en donde ustedes pueden ver esta remodelación por parte del presidente municipal Donde se cambió el piso y se remodelaron algunas áreas Ustedes pueden ver una obra muy padre que le da aquí a Villa Coronado un mayor realce a su centro histórico Un pueblo muy antiguo, un municipio muy antiguo, poniendo aquí su presidencia municipal Y pues también en buenas condiciones este palacio Los invitamos para que vengan a conocer Villa Coronado Para la razón en línea, Armando Chávez